Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Sí, ha llegado el momento de aclarar uno de los temas más comentados en las redes sociales desde que todos nos pusiésemos a ver como locos la nueva serie de Netflix 13 Reasons Why o Por 13 Razones, que no sé por qué lo digo en inglés cuando perfectamente lo puedo decir en español, pero así nos enteramos todos. A ver, a ver, Hannah Baker... Uy, Dios mío, a veces que hasta me escriben por WhatsApp ahora mismo. Me preguntan, ¿Hannah Baker está muerta? Pues vamos a resolver eso, porque me he estado leyendo un montón de información y ya sé la respuesta verdadera. ¿Hannah Baker está muerta realmente? Pues claro que sí, Hannah Baker está muertísima. Y es que, vamos a ver, yo no concebiría la serie de otra forma, porque las películas y las series que más nos han marcado tienen un final trágico porque al final es el que se asemeja muchas veces a la vida real, como ocurre, por ejemplo, en Titanic. Muere Jack, va... Uy, Dios mío, es un spoiler. Bueno, ya está. Vale, muere. Pues ya está, es doloroso. A veces en la vida pasa eso, que pierdes a la persona que más amas y que más quieres en este mundo. O, que por cierto, pensando bien sobre ese tema, creo que deberían de hacer un Titanic 2 en el que expliquen cómo Rose se volvió a enamorar y si realmente se enamoró de esa otra pareja con la que tiene a esa hija o simplemente, bueno, pues se deja llevar y siempre su corazón será de Jack. Bueno, olvidando eso, yo creo que la historia de 13 razones tiene lógica tal y como acaba, porque eso hace que se abra un debate, un debate en la sociedad sobre las consecuencias que puede tener el acoso escalar, cuáles puede ser la parte de culpa de los profesores, la parte de culpa de los padres, la parte de culpa de los amigos y la parte de culpa de los agresores y cómo hay que tratar y erradicar ese tema. Si no pasas esto, sería otra historia más que pasaría al olvido como otras tantas. Pero en esta ficción tiene que ocurrir esto y yo comparto la opinión del escritor. El escritor, en el décimo aniversario de la novela, dijo que él, en otra versión, había escrito que Hannah Baker sobrevivía, que se intentaba matar con bastillas, pero finalmente acababa saliendo adelante y se enfrentaba a ese regreso a la escuela después de ese intento de suicidio. Pero que él decidió darle un final trágico para que esto concienciase realmente a la sociedad y creo que no hay mejor forma de comprobar que realmente se ha concienciado la sociedad cuando estamos haciendo miles de personas comentarios sobre la serie en las redes sociales, cuando hay miles de vídeos en YouTube abordando este tema sobre los que están a favor de este tipo de serie, los que están en contra. Y yo creo que el debate se ha abierto y muy bien, pero chicos, Hannah Baker está muerta. Y si hay una segunda temporada en Netflix, lo lógico sería que hablasen de cómo han continuado la vida el resto de personajes, porque yo creo que todos queremos saber qué es lo que realmente sucede con Clay, cómo se lo dice a su madre, o qué pasa con Alex, realmente muere o no muere, porque nos dejan esa incógnita ahí, o qué pasa con Justin, bueno, o Jessica, son un montón de incógnitas que creo que debe... Oh, oh, y qué pasa con Bryce, ¿realmente va a tener un castigo por lo que hizo o va a pasar sin más? Bueno, chicos, me gustaría saber vuestra opinión, si realmente tenéis aún alguna teoría que podría confirmar que Hannah Baker estuviese viva, que es imposible, o sea, es que vamos a ver, la hemos visto, hemos visto a los padres destrozados, sería surrealista y además no tendría sentido eso, no tendría ningún sentido. He leído por ahí también que hay, bueno, pues quien cree que Tony podría ser un fantasma, pero tampoco tendría ningún sentido, o sea, le hemos visto con los compañeros, les hemos visto a los compañeros hablar de Tony, porque ellos mismamente en varios capítulos dicen tranquilos, a ver si Tony consigue parar a Clay y tal, le hemos visto tener parejas dentro del colegio, es cierto que es alguien al que vemos más distante, como una especie de ángel de la guarda del resto de compañeros del colegio, pero eso no da que pensar que sea un fantasma, no tendría lógica el resto de cosas que suceden en la serie, así que yo lo siento, pero Hannah Baker realmente está muerta y sobre esto no debemos de teorizar más, sí deberíamos de teorizar sobre cómo acabar con el suicidio juvenil y cómo erradicar este tema de una vez por todas. Un besote, chicos, hasta el próximo vídeo, darle a like si os os gusta el vídeo o al dislike, estáis capacitados para todo y sigamos comentando series.